Con Sol y González vamos a iniciar aquí cortando la lateral medio centímetro de los dos lados y luego aquí un centímetro vamos a deshilar, vamos a estirarlo así de los dos lados y luego vamos a sellar aquí para que no deshile más, marcar el centro, también el centro de la punta vamos a poner un poquito de pegamento, llevar nuestra cinta, voltearlo y posicionarlo aquí repetiremos el mismo proceso, luego vamos a doblarlo aquí y marcar el centro de la lateral siguiendo vamos a posicionar por encima, dejar aquí un centímetro de distancia, bajarlo al centro y vamos a darle 6 puntadas suscríbete en el canal para tener todas las clases luego vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 5.5 centímetros con gros de 1 centímetro materiales disponibles en nuestro catálogo envíos en todo el Paraguay para nuestro aplique vamos a utilizar un pegamento instantáneo nuestro apliquecito engomado con feltro, la pistola de silicón, aplicarlo y este es el resultado si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo vídeo y en el día de hoy va para Gloria de Ecuador un abrazo, Dios te bendiga